... Sabrina Fargi, guionista y cineasta. Con origen en las artes plásticas, Fargi se consolidó como una directora que ha incursionado en los distintos formatos audiovisuales. Videoarte, ficciones y documentales son parte de sus creaciones. Memoria, restitución de la identidad y género son temáticas que recorren transversalmente sus películas y series. Fronteras, La Voz y Desmadre son algunas de sus producciones más significativas. Sabrina Fargi, ganadora del premio Nuevas Miradas. Bueno, bienvenida, Sabrina, nuevamente a la Universidad Nacional de Quilmes. Gracias. Y veía la premiación y quería recuperar lo que decías ahí, Sabrina. Qué desafío contribuir a formar nuevas miradas en los espectadores. Fronteras fue una exitosa miniserie que se estrenó en Misiones, primero en el Canal 12, luego en Telefe con un rating fantástico. Pero, ¿cómo hacemos ese camino de promover en contenidos y en producción esas nuevas miradas también en los espectadores? Para mí siempre existió un compromiso mayor respecto de, digamos, no solo por supuesto de lograr un buen rating, es tener la oportunidad y el desafío de comprometerse con temas que puedan contribuir a mejorar a la sociedad. Digamos, tratar de trabajar los puntos de vista, tratar de romper paradigmas, de ver por dónde, qué es lo que está pasando en la sociedad y tratar de estar atento para ofrecer una mirada que sea inspiradora de aquellos que lo van a ver. Inspiradora para bien o para mal, para diferenciarse o para parecerse. Por eso también me importa mucho digamos que haya protagonistas mujeres. Entonces me parece que pensar desde ese lugar es una forma de contribuir a la sociedad y de generar empatía, rechazo también, preguntas, nada, identificación. ¿Vemos un fragmento de Fronteras? Dale, dale. Hay un cargo para cubrir en el departamento de pediatría. Marita me dijo que le podría interesar. Somos una comunidad muy pequeña y con mucha necesidad. Taron B. Es una voz guaraní que quiere decir esperanza. La doctora es Sonia Miller, ella vino de Buenos Aires y se va a ocupar de pediatría. ¿Por qué se fue la pediatra anterior? ¿Por qué? Digamos que no se adaptó al trabajo. Sufrió un infarto. ¿Sabés que no pensé que ibas a venir, no? ¿Por qué pensaste en mí? Nada, porque siempre me pareciste una médica excelente. ¿Y cuánto tiempo duró acá? Tres semanas. Eso sí, no hay tipos. Mejor. Mucho mejor para mí porque estoy tratando de dejar los hombres y el cigarrillo. Él es el doctor Pablo Carahí, nuestro médico clínico. Soy indio, provinciano. ¿Lo viste este chico? Míralo. Doctora, acá no jugamos a nadie. Estamos para curar a la gente. ¿Y a vos qué te parece que yo estoy haciendo? Además de un casting espectacular, la verdad es que la serie estuvo en la geografía misionera y en su gente también, ¿no? Son protagonistas fundantes, ¿no? Sí, aparte algo muy lindo es que parte de la música, si bien la música es de Cristian Basso, que es un genio con quien muchas veces trabajo, el tema principal es de Tonolec, que es hermoso, pero hay un tema que cantan unos niños de una comunidad ambia que grabaron y que fue muy curioso porque ese disco, grabaron un disquito casero, ¿no? Y yo lo compré cuando fui a Misiones y dije, esto tiene que estar y entonces tuvieron que inscribirlo en Sadaica, hacer todo un tema y reunirse la comunidad para definir quiénes eran los autores, ¿entendés? para... no hay un autor, el autor es la comunidad. Es la comunidad. Entonces, y yo estaba esperando para estrenar, me acuerdo, y no estaba el trámite hecho, ¿viste? Decía, estoy dependiendo de que vaya, ¿entendés? A hacer el trámite. Bueno, otras lógicas, ¿no? Cómo interpelan otras lógicas. Increíble, de veces, ¿para qué elegí este tema? ¿Entendés? No, tiene que estar. Pero bueno, esas cosas que... Hay los secretitos, ¿no? Detrás de cada cosa también es la posibilidad de darnos ese gusto de poder hacer que esa música se difunda, ¿no? Digamos, ¿no? Es la oportunidad de hacer algo diferente. Yo creo que ese es el desafío. En esta etapa de plataformas, de contenidos y de series, ¿qué pasa con el autor? ¿Cambia algo? Digo, en el marco de los cambios tecnológicos, que también implica un cambio en el modo en que la gente consume ficción. Un cambio en el modo en que la gente consume series. ¿Impacta sobre tu trabajo como escritora, como guionista? Impacta absolutamente en la duración de las escenas, en la rapidez de los diálogos, en el vertiginoso, en la vertiginosa necesidad de cambios de giros permanentemente. El espectador ya está muy educado audiovisualmente y más, cuantos más jóvenes, más. Entonces, hay que ser muy astuto para llegar a ese espectador que se las conoce o cree que se las conoce todas. También porque cuando pensás en hacer una película, no necesariamente la sala de cine sea la primer pantalla. Un producto que se va, digamos, que inicialmente se va a pasar en una pantalla, pero que después se puede terminar en un celular. Entonces, ¿cómo escribís para todas esas opciones? No es lo mismo un espectador que está anclado en la butaca porque ya pagó el pocho, ya fue hasta ahí, etcétera, etcétera, que otro que está en pijama y mirando desde la cama y con el auricular y va al baño, etcétera, ¿no? Digamos, no es lo mismo y eso también modifica la forma de escribir. Un día Mariana se pone a llorar y se tapa con una sábana. Yo traté de explicarle que llorar era mostrar cómo uno se sentía y que para eso no había que taparse, que uno podía reírse frente a la gente y también llorar frente a la gente, sobre todo cuando el llorar está mostrando algo que es muy fuerte. Bueno, yo en ese momento también tenía ganas de llorar y me tapé con la misma sábana. Esto nos pareció muy gracioso y del llanto pasamos a la risa y después nos fuimos a pasear. El relato testimonial que escuchábamos fue el primer caso que... En 1983 fue uno de los primeros casos de restitución. Una niña que fue restituida a su tía, en realidad que es Dolly Scaccheri y era una nenita en ese momento de siete años. O sea, esta voz recrea el relato de Doris de la tía. Nos quedamos en ese fragmento del archivo porque es un momento que a mí me evocó fuertemente esa escena de la historia oficial que para vos es una de tus escenas preferidas. Es más, parece un homenaje a esa escena porque vemos a esa chunchuna tan expresiva que pasa en un instante del llanto a la risa, de la risa al llanto igual que la memorable escena de la historia oficial con Norma Leandro. Bueno, es claramente una referencia a esa escena que a mí me parece una escena brillante entre dos amigas que están hablando del licor de huevos, de una banalidad y otra vez de esa evocación de pasar del llanto a la risa y recuerdo que con Chunchuna hablamos de esa escena y de que en realidad me gustaría poder lograr eso, digamos, ese trabajo que ya había hecho y entonces me acuerdo que para esa escena ella me dijo bueno, vos pasame el audio y vamos viendo qué pasa, como que no estaba marcado. Pensando en el trabajo autoral, qué potente cuando encontrás un dispositivo como el que encontraste, que es el mismo vestido floreado, esos gestos, esos rostros, esas mujeres, esos fundidos que te permiten además pensar en una metáfora mucho más potente en torno a la identidad y a los procesos identitarios, ¿no? Fue muy loco porque no había videoarte sobre estas temáticas, por lo general cuando se hablaba de desaparecidos, dictadura, etcétera, se hacían documentales, no se hacía arte, entre comillas, o contado de una manera así tan florida y hermosa como estas mujeres, digamos, no están con moretones o torturadas, digamos, al contrario, son mujeres muy bien plantadas de todas las edades, unas somos todas y lo veo ahora y muchas veces me encuentro trabajando como el mismo concepto de ese plano, el plano casi de documento de identidad, identidad. Quería compartir con vos un relevamiento que hizo el Inca hace no mucho, bueno, vos integrás la asociación La Mujer y el Cine con lo cual hay ahí una larga militancia y reflexión en torno a esto que sí, hoy está muy visibilizado, pero es interesante este dato, de las 1.627 películas que se hicieron en Argentina entre el 2007 y el 2017 dice el relevamiento que solo el 17.5% fueron dirigidas por mujeres. ¿Cómo ves este debate? Se está empezando a hablar te diría porque a fuerza de que otras mujeres se quieren hacer escuchar. A mí me parece que es un debate interesante que hay que darlo igual, alguien se tiene que ocupar y con algunas compañeras estamos intentando hacerlo, de trabajar lo que es visibilidad, los contenidos, tratar de que se respeten los cupos, de que haya más mujeres más técnicas en los equipos de rodaje, es muy gracioso cuando algunos dicen pero si yo trabajo siempre con mujeres, sí, en cargos en rangos inferiores de asistentes, en todas las carreras audiovisuales el porcentaje es 50-50 mujeres y varones y a veces en algunos años es un poquito más de mujeres, entonces si egresan 50 y 50 explícame por qué solo trabajan el 15, el 20, con suerte el 30 en algunos rubros, digamos, no es que se mueren, evidentemente algo pasa que esas chicas que egresan después no entran al campo laboral, cuando vos ves las fotos, acá estábamos filmando nuestro equipo, yo siempre miro eso, cuántas chicas hay o cuando hay que hablar, hacer un anuncio o el estreno, cuántas mujeres hay, siempre somos menos, cuando hice desmadre era un equipo todo de mujeres y ahora los felices también, eso no quiere decir que trabaje siempre con mujeres pero me gusta y me siento muy cómoda trabajando con mujeres. Bueno, desmadres fue es claramente un ejemplo de lo que estás contando, es un trabajo documental reciente donde además te metes con la figura de las madres, rompamos con el lugar idealizado de las madres y pensemos el conflicto, vemos un fragmentito. Es una documental que hace mi hija sobre madres e hijas ella es la directora y guionista. Hablando de Roma, hola ma. Haciendo este documental es como que soy una especie de bruja que estoy poniendo en evidencia todo y como si los vínculos fueran solamente conflictivos. hagamos una cosa, no sigas tus instintos para pescar y hacelo opuesto a lo que se te ocurre que hay que hacer. No, ayúdame y hacelo por mí. No, hacerlo por vos me es ayudarte, ayudarte es enseñarte. ¿Viene así todo el tema? así de pasar facturas. Qué proceso, ¿no? Fue una inconsciencia total ese proyecto. Nunca supe realmente mientras lo hacía dónde me estaba metiendo. Igual creo que es lo que más o menos pasa cuando uno hace una ficción, pero tenés un guión, acá vi un guión, pero era como una hoja de ruta y además en el proceso realmente era doloroso, la verdad que era doloroso, fue doloroso el estreno, pero después fue gozoso, fue muy lindo poder hacer un trabajo con mi madre, por ejemplo, que tengo un vínculo difícil, pero que de repente sirvió para para nada, vamos a festivales y compartir eso, ¿no? con mi mamá, llega un momento donde ya no te peleas tanto con la mamá. Mientras lo hice me di cuenta que a ver, si alguien va a quedar mal parada, tengo que ser yo, digamos que pobres encima que me están ayudando que yo haga la película, no voy a ser adolescente y dejar a mi mamá mal o a mis hijas mal, digamos. Sí, la frontera de la intimidad, ¿no? Ya bastante que están ahí poniendo el cuerpo, como dice mi hija, para siempre porque el archivo digital queda y ahí me di cuenta que, bueno, que yo podía ser con la que más tenía que ser impiadosa podía ser conmigo mismo que soy, bueno, soy la que se la tiene que bancar. Así que ahí puse un poco también el foco y los cuidados, te diría, porque también hay un límite que yo no estaba dispuesta a correr, que es, yo amo el cine, es mi profesión, pero en definitiva mi familia está primero. ¿Y dónde naciste? ¿Sabés? Sí. Me contó a mi viejo. He internado casi sin poder hablar y yo le voy con mis preguntas. Es la Esma, ¿sí? Él trabajaba ahí en esa época. ¿Trabajaba? Sí, trabajaba. Él me juró que no tuvo nada que ver con las torturas y esas cosas. Trabajaba, pero no torturaba. A premios ilegales, ¿no? Es mejor, suena mejor. Me lo juró. Me juró que no se quedó nunca con nada de los detenidos y que en la fuerza lo respetaban por eso. Se quedó con vos. ¿Quién es Eva, el personaje de Eva? Primero está un poco basado en, bueno, en Victoria Grigera, con quien coescribimos el guión. Hija desaparecida. Hija de su padre es desaparecido y Lola es un mix, digamos, antes estaba más enfocado a, no quiero nombrar, a otra hija de desaparecido, pero decidimos a otra victoria y decidimos también ponerle ingredientes de, digamos, armar como un mosaico, ¿no? Me acuerdo cuando pensamos el vestuario, decíamos, este diálogo, no hay una forma correcta, no hay una, 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 una figura correcta desde donde trabajar el compromiso político, digamos, puedes tener una pluma fucsia en la cabeza y un dolor infinito y ir y trabajar en abuelas y transitar, digamos, la frivolidad y la profundidad, digamos, todo converge, ¿no? Bueno, así es la figura de Vicky Grigera que, ¿fue alumna tuya? Sí, sí, ella fue alumna mía y ella fue junto con su madre a hacer el taller y me pareció y me pareció siempre muy conmovedor que su madre fuera la que ella transitara el taller también para asegurarse que su hija fuera a las clases, ¿no? Y un poco ahí nació el proyecto que luego se concretó en esta película. Sí, y fue como, bueno, yo siempre a los alumnos les digo, a estudiantes, no me gusta decir alumnos, digamos, les propongo que cuenten una historia y ella cuando cuenta la historia, el storyline, es la historia de una chica que es hija de desaparecidos y descubre que su mejor amiga es una chica también hija de desaparecidos apropiada. Entonces yo me acuerdo que le dije, uy, bueno, pero es como que estás contando la misma historia dos veces, como enfocate en una o contás la hija, digamos, la historia de uno o contás la historia del... Como que no es verosímil. Me acuerdo que usé esa palabra, a veces soy muy brutal y me dijo, bueno, no será verosímil pero a mí me pasó. Yo ahí me quedé como, ah, ah, bueno, entonces, tratemos de contarlo entonces y ahí fue que nació el proyecto y ella después me pidió que lo dirigiera y ahí yo dije, bueno, para dirigirlo me gustaría como participar, digamos, más activamente en el guión y ahí fue, bueno, que surgió el proyecto. Pero nunca me voy a olvidar de ese comentario que yo sentí muy incorrecto de mi parte. Por eso también es tan lindo poder dar clases de algo porque uno termina recibiendo clase, digamos, te terminan dando clase a vos. Digamos, yo me prometí que nunca más me iba a pasar eso. Me pueden pasar otras cosas, pero eso no me iba a pasar más. buscaban a un tal Fernando del Nacional Buenos Aires que estaba de novio con una chica rubia. Se lo llevaron de los perros. Yo escapé por la alta raza. Nunca más lo vi. Es incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento de X. y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Qué fuerte el dispositivo que encontraste, ¿no? Elena Rogers, una especie de medium. Sí. ¿Qué pasó cuando mostraste este corto? Creo que el dispositivo, como vos decís, fue acertado. Creo que ahí es donde pude como poner elementos que tenían que ver como del videoarte, volver a esa, también a esa mujer, ¿no? En esa cámara fija, ¿no? Es que aparece cada tanto esa forma. Fue un trabajo genial que pudimos hacer para el Bicentenario con Elena Rogers y lograr que ella estuviera, que es genial. La verdad que un compromiso por parte de ella enorme. ¿Y las voces, cómo las elegiste? porque esa medium, que es Elena, es la caja de resonancia de voces reconocibles, algunas anónimas. ¿Cómo fue ese ejercicio? Bueno, tratar de buscar primero, primero que había un tiempo muy acotado, entonces tampoco había que seleccionar casi lo obvio, te diría, como, ¿no? Maradona, el Che, Evita, Perón, Alfonsín, pero bueno, fuimos seleccionando, te diría, casi las obviedades de la memorabilia argentina y las frases, ¿no? Ahí sí, ver qué frase, qué frase de cada uno, que lo que termina siendo es que todos también somos eso. Yo creo que la nación, digamos, somos todos, ¿no? Por supuesto, entonces, todo lo que sucede en un país, lo que te gusta y lo que no te gusta somos todos, aunque yo no esté de acuerdo. ¿Cómo se llama tu hijo? Luis, tiene 22 años y nunca lo traje. No soy muy patriota, que digamos. ¿Peleaste por tu país? Para mí, la patria siempre fuiste vos en Malvinas. ¿Por qué te fuiste así, sin decirme nada? Todavía duele. Treinta años después, todavía duele. La patria sos vos en Malvinas, dice el personaje de Anita Celentano. ¿Urido de las chicas? ¿También para vos? La patria, ¿sos vos en Malvinas? A ver, la patria somos todos, cada uno haciendo lo que le toca hacer, básicamente. así que también los que fueron a Malvinas, los que querían ir y los que no querían ir y tuvieron que ir igual. Yo cuando salió la propuesta de hacer este corto, yo me anclé un poco en lo que me estaba pasando a mí en ese momento, que yo, me acuerdo que yo estaba en el colegio y no me gustó para nada la idea de Malvinas en ese momento, siempre era una guerra y me acuerdo que la profesora era como que era tan importante lo que está pasando y qué bueno, pero para mí creo que es una herida en una, hay toda una generación durante mucho tiempo herida y que merece ser, digamos, darle los honores que merecen los que fueron, sus familias y hay muchas historias muy dolorosas y no hubo un comportamiento correcto para con nuestros soldaditos, creo que no lo hubo. Sabrina, ¿cuándo sentís que hay que contar con ficción y cuándo sentís qué es el documental? Digo, Certeza fue una ficción, podría haber sido un documental, Desmadre podría haber sido una ficción, a veces hay más verdad en una ficción que en un documental o al revés, a veces un documental está tan puesto que pierde el verosímil, es decir, ¿cómo te llevas con esto de los géneros? ¿cómo transcurrís? ¿te importan? ¿cómo te gusta pensarlo? A veces lo pienso también desde la producción, digamos, desde lo que es posible hacer, digamos, el documental a veces justamente tiene otros permisos desde lo presupuestario, desde cómo poder filmarlo, por eso también esos datos que vos tenés de que las mujeres mayoritariamente directoras hacen documentales que ficciones, digamos, el lugar de resistencia, el espacio donde podés todavía darte el gusto o la posibilidad de dirigir tiene que ver más con el documental. No sé, son... para mí para mí todo es ficción y todo es verdad, no encuentro no sé nada, siempre que hay una cámara hay verdad y hay ficción, siempre hay una decisión donde hay un punto de vista, hay un montaje, lo que tratamos es de trabajar con la verdad y el verosímil, no necesariamente con la realidad. ¿Por qué en este tiempo te importa y te moviliza pensar en torno a la resiliencia? Con esto tiene que ver naturalmente tu último trabajo, los felices. Bueno, creo que la palabra misma resiliencia es como pareciera que es como algo de lo cual se habla hace poco, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Podemos...? Que es la capacidad de poder justamente superar una situación difícil, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad, es como que el dolor lo llevamos puesto, lo tenemos presente y la sociedad digamos tiene que sobreponerse y transitar esa resiliencia para poder seguir adelante y mejorar. Yo todo el tiempo estoy diciendo che, mejor reír que llorar, ¿no? De hecho, el título del documental antes era sobre llorado reído, ¿no? Sobre llovido mojado, sobre llorado reído, era muy rebuscado y terminó siendo los felices que también es un doble sentido porque no es que ah, cómo me estoy riendo de todo, qué feliz que soy. No, no es que soy feliz pero le pongo onda, sería eso, digamos, le pongo mucha onda y siempre podés tomar el mejor camino y digamos de ese dolor puede pivotearte para hacer, querer solamente hacer el bien y vivir bien. Es interesante poder reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre todo los que trabajamos con escribir historias. Sabrina Fargi, habrá que seguir contando historias. Sí. Que así sea. Sí, sí, vamos a seguir contando historias. Sí. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, un placer. Gracias. Estoy muy contenta de compartir este premio con mis compañeras, con los compañeros de Eterna, es un honor estar acá en la universidad, ser parte de las nuevas miradas y promover nuevas miradas en los espectadores también, así que estoy muy contenta y bueno, muchas gracias.